y mató un gallo y quiso ir a invitar al ministro y dijo le dijo al ministro vamos casa mía papá dime cantinero sabes de pena miren nomás el filtro que traía ya estaba ya estaba tirando la toalla machín no se alcanza ya se alcanza a ver prendelo y le suelta de volada si ya 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 ándale miren nomás plebe puro power hola que tal amigos antes de empezar el vídeo voy a mandar unos saludos un saludo para miguel palacios hasta finis arizona otro saludo para sergio arellano de ciudad obregón y otro saludazo para silvia trasviña también para mi compa el molacho sotelo saludazos y si quieres tu saludo manda mensaje por instagram miguel montodelegado o deja tu comentario aquí el vídeo saluda que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ir a hacer el servicio al rogelio un servicio de aceite y de bujía porque ya le falta aquí anda conmigo casilera que nos aceleró como anda la gente por allá que está comiendo unos panditos para alegrar el día ella te lo regalaron a la novia acá por ahí me dijeron que anda de novio por ahí por ahí anda buscando novia aquí estamos en la casa del carnal plebe venimos por el carnal también para ver que cuenta para ver que charra nos cuenta vamos a ver qué está haciendo capaz que está dormido ah está acostado pero ahorita van a ver ah caray qué rollo míralo y ese machete anda listo para la chamba o qué anda listo para la chamba los artes son bañadores los perros se bañó ahora no hay bañadora usted ayer se bañó ayer también caray los compañeros no le importa la abuela anda con todo el kit viejón para ir a limpiar para ir a desmontar que carnal vámonos entonces se ve plebito carnal que carnal vámonos o qué vámonos vámonos ya anda listo mira te ves plebío vámonos es que estás plebío estoy plebe vámonos pues que carnal cómo te lo pasaste ayer el día de la muy la amistad hay más o menos no mucho ni muy lo pasó bien entonces lo pasó bien un cartón de cuartitos y también comió pata de mula dijo que pata de mula con camaróncitos poquitos porque no hay muchos y ya a la durmí tranquilo pues pero lo bueno que le pasó con los amigos sí para el chon y yo porque por comida no le hizo la mujer porque estaba dormida está dormida esa mujer sí esa es sorda sorda y muda y ciega hijo de la chingada tiene todos los defectos del mundo la mujer del chon y la mía son hermanas también padecen de la misma enfermedad de la misma enfermedad es que el carnal plebe está soltero pues pero dice que que pues la esposa se llama soledad pues porque pues está solo pues entonces dice que estaba dormida porque no le hizo comida entonces no estaba disponible ayer nada ya está bien está bien carnal para que andamos mira que manda saludos a la gente ahí muchas saludos a todos mis amigos a la gente de Estados Unidos no a mi sobrina Berenice Arce está bien que tiene carnal plebe anda de tenis anda bien deportivo anda sport digo que se mira está más plebío como si hubiera unos 14 años ya ya están pagados cuántos ya están pagados cuántos 30 más ah 30 con eso ya estoy pagado a los 117 años ya con eso se va a gusto ya no yo voy a arriesgar está bien está bien ahorita aquí vamos a meter el rogelio ya que lo subimos ahí ahorita la vamos a subir para que le echen la servición ahí plebes a ver qué rollo se van a preguntar por qué no está mi compadre Miche mi compadre Miche anda para Madatlán plebes tuvo ahí un detenito familiar entonces salió él para Madatlán pero ya para mañana el pasado llega y ya para que salga de nuevo en los videos mi compadre Miche le mandamos un saludo que nos traiga camarón de Madatlán claro que sí ya lo que hago para el filtro va ya elurgía ya elurgía plebes el filtrón ahí porque ya tiene que reírte el otro dice bueno ya está tirado y todo esto lo van a mirar está llenito el polvo miren nomás plebes el filtro que traía ya estaba ya estaba tirando la toalla ya la había tirado yo creo va para afuera ahí está llorando el aceite ya aquí estamos en el área de Guamuchil aquí donde está el cine aquí con nuestros amigos refaccionarios del pacífico aquí Madero aquí le venimos a hacer los servicios a todos los carros también camarada aquí buen precio para que salgan para acá ¿qué canción le haces tira hombre o qué? pues allá andamos más o menos más o menos ¿qué canción te aprendiste ya? pues no me aprendió casi ¿ni una? ¿canta tuve una pedacito perdida? va a ser buena ¿cuál? ¿a que te gusta a ti? a ver, un pedacito quisiera morirme de una buena peda porque estoy a amarte me trajo problemas luego me arrepiento y me gana el coraje fue la decepción más grande que he tenido dime cantinero tú sabes de penas a los cuantos tragos me olvido de ella porque como loco la sigo queriendo la sigo queriendo andele con el viejón que buena vez carnal oye ya está listo para que cante el viejón para que grabe va un feliz salcito que valga vas a ver que dueto van a grabar dueto en el estudio dígale a la gente la hierbabuena y la hierbabuena a través del vaso a través del vaso a través del vaso es todo gasilera tópate es todo viejón vamos a ver con gasilera plebe ya avienta machimba es lo que le digo que aprenda cancioncita para que se avienta aquí en el canal también y le gusta pues hay poco a poco lo vamos enseñando también a tocar la guitarra al viejón para que se jale con todos los poderes machim había una iglesia de hermanos ahí de cristianos ahí en la noria y mató un gallo y quiso ir a invitar al ministro y le dijo al ministro vamos cacha mía papa que fuera a comer gallo y el ministro pero sabe que era alguien que le entendió ya le dijo el idioma de él le aseguró el mensaje que vaya a comer gallo que se vaya a comer gallo con doña Chayo hijo de la chica hay que dos gasileras ya listos para ser policíacas o que oye usted tiene que enseñar a manejar estamos enseñando a manejar como lo ve yo si quiero porque tú no vienes por mí es que no alcanza los pedales yo creo ya me alcanza si alcanza mira besudo a ver después le vamos a enseñar a manejar el gasilera si alcanza ya si alcanza prendelo y le suelta de volada si ya ya ándale ya sabe prenderlo llega en ansia no más no le metas no le metas porque va a remangar el carnal aquí tu papá tu papá compró una camioneta automática ¿qué era Ford? una Ford ¿79 que era? 79 y llegó con Pirri y la prendía de abajo ah con control lo siguen con control y la prendía de abajo y este la prendió Miguel y te deja matar la troca sola ¿con cambio? traía cambio hijo de su chica y la prendió y él fue a Pirri atrás la camioneta ¿qué es la chingada? y le montó Pirri atrás y se vino aquí agarrado ¿cómo hacía? como un chango y se metió a la cabina está muy flaco Pirri no se acabe pues bueno pues próximamente le vamos a enseñar a manejar el gasilera para que vaya a pasear morritas unos momentos después el avión tío mío el tío Teófilo andaba de chango en un camion en el camioncito del rancho para acá para Bambamurchi ¿de chango? y andaba bajando con los bultos y subiendo y andaba un viejo a mi tío Teófilo andaba de chango y iba un viejo en el camion en la mañana a comprar panales y este compró el panales y se venía aquí y me como amedreados amedreados del camioncito y pasaba mi tío Teófilo para allá y le tumbaba una penca al panales con la rodilla y venía para acá y con la rodilla le tumbaba otra penca y le va diciendo el panelero el panalero le dijo oye parezco y mero le dijo vas para allá te quedas allá o te quedas acá me vas a acabar el panale con la rodilla entonces le dijo el cuñado te vas a estar quieto hijo de chingada me dijo lo que quieras con mi cuñado conmigo para ti también tengo le dijo el panalero a Juan Manuel no y se paró el camion se bajó el panalero vengase los dos vengase se quedó andale pa vaya a estar hablando el panalero te han hecho unos chingados no ojo a la chingada pendejo es un karate con el viejo así se rajo inmediatamente se rajo en chingada es karate que el viejo así que a gente los mata chingados a los dos lo trinco el panalero ok dijo no vamos a comer o que vamos aquí estamos y aquí vamos allá vamos a comer yo no la acabo porque yo no la acabo usted va a pedir una orden de carnal yo también un sapo un sope wey un sope me llevo la mira ahí viene el caldón de casuela carnal aquí viene como no muchacho quien te pegó martín donde cortó en el cerrito soplele primero es el que se quemó se quemó oiga señores donde cortó esa madera en el cerrito soplele primero estaba comiendo caldo caliente se quemó miren todos los poderes miren nomás plebe puro power ah caselera viejo no con razón un sope es como una tostada grande como una gorrita grande llévele llévele te lo voy a comer todo no sé no como no ay pues ya quedamos como cacha de machete en el carnal que chinga esto va carnal como quedaste como cacha machete a gusto ahorita llegué a tu casa voy a escuchar la radio no me cuesta ¿te ha costado un ratito? no no pues ya estaba mañana ve que hacemos carnal mañana si Dios quiere vamos a recoger el un tipo buggy ahí para que acelera ahí para que se para que le montes el aceler también y uno también entonces quedamos con este video no olviden suscribirse dejar su like su comentario y ya saben que si quieren una gorrita manden un mensaje al instagram mmlcaps se la mandamos carnal ay homen ay todos casileras allá ahí estamos pues ya chau